La consolidación de la villa. Durante el siglo XV y sobre todo a partir de 1450, Eibar experimentó un gran desarrollo. El auge de la mercadería, la especialización de los ferramenteros, las buenas cosechas y gentes venidas de tierras vizcaínas y guipuzuanas que se establecieron en la zona urbana y contrajeron matrimonio con eibarreses, hizo que aumentara la población, tanto dentro como fuera de las murallas, y que aparecieran nuevos arrabales a la vera del camino real. La primera expansión más importante fue el arrabal de Ibarra de Yuso y Arrahueta, que se desarrolló sobre el solar de los Ibarra y absorbió gran parte del aumento de la población. Este solar se extendía desde el puente de Barrencabea hasta Olaondo o Urquizuaure, a ambos lados del camino real. También se situaba allí el molino y la ferrería de los Ibarra. Durante el último tercio del siglo XV, Martín López y después su hijo Juan López de Ibarra comenzaron a vender solares para edificar. Primeramente se construyeron tres casas entre el río y el camino real. Casas de modelo medieval, con huerto en la parte trasera. Se siguió construyendo hacia Arrahueta. Este nombre viene de Arragoa, especie de caldero de piedra en el que se lleva a cabo la primera operación de calcinado y desmenuzamiento del hierro antes de pasarlo a la fragua, para obtener el acero, y estaba situado frente a la ferrería de Ibarra. Además del Arrabal de Ibarra, surgieron otros, menos poblados como el de Urquizu, junto a la regata de Macharia y el molino de Eloidi al otro lado del río. El de Ardanza, primeramente con dos casas y más tarde con dos más. El de Ulchaga o Arrabal de Suso, que era, junto al de Ibarra de Yuso, uno de los más importantes. Sus casas se situaban a ambos lados del inicio de la cuesta de Isasi, en dirección a Erwa, y contaba con la torre de los Ibarras de Ulchaga, el molino de Burgúa o Ulchaga y la ferrería del mismo nombre. El Arrabal de Isasi, un arrabal algo alejado de la villa, junto al camino real que contaba con cuatro casas, Cantóe Barrena, Cantóe Goena, Isasi Barrena o Barrengúa e Isasi Torre, a la que pertenecían el molino y la ferrería de Torrecúa. Y por último, el Arrabal de Otaola, con varias casas en terrenos de los parientes mayones de Unzueta. Así, si en sus inicios Ibarra contaba con 55 casas y 250 habitantes, a mediados del siglo XV ya tenía 930 habitantes, y en 1499 unos 1.450, de los cuales 450 vivían intramuros y el resto unos 1.000 extramuros. Este aumento de la población obligó a solicitar más clérigos, e hizo que hacia 1443 aparecieran algunos de los escribanos genuinos del Consejo Ibarres, como Juan López de Urquisu o Juan Ibañez de Ibarra. También se reforzó la autoridad municipal, en detrimento del poder de los parientes mayores, familias con más posesiones y riqueza a los que a menudo había que pagar un tributo anual por el uso de tierras y arriendo de molinos. La molinería era una actividad ejercida exclusivamente por mujeres, a pesar de que la titularidad de las instalaciones recayese normalmente en los hombres. La ocupación más importante de los seibarreses era la transformación del hierro. Fabricaban clavazón, putillaje, aperos de labranza y se especializaban en la elaboración de armas. Primeramente fueron armas blancas y, posteriormente, armas de fuego. A finales del siglo XV, la armería vasca ya gozaba de prestigio, siendo su principal cliente la corona. Se formó una red de pequeños talleres dedicados a elaborar escopetas, arcabuces, mosquetones y fusiles, entre otros. Todo este material se transportaba por calzadas junto al río hasta el puerto fulial de Alzola. De allí, en pequeñas lanchas denominadas gallupas, alcanzaban el puerto de Deba, donde en embarcaciones de más calado tomaban rumbo a puertos como Sevilla, Flandes, entre otros. La primera noticia sobre la fabricación de armas en Eibar data del año 1481. En ella se cuenta cómo el duque de Medina Sidonia encargó al ferramentero y barrés Urtuno de Ibarra, artillero de los reyes católicos, dos lombardas. Las lombardas son una especie de cañones de gran calibre que los hermanos Ibarra tenían capacidad en fabricar en sus ferrementerías, en las inmediaciones de Aragüeta. Pero Urtuno de Ibarra no era sólo el principal fabricante de armas. Junto a sus hermanos, fue precursor de la exportación de los productos manufacturados e ibarreses al reino de Sicilia, que por aquel entonces pertenecía a la corona de Aragón. Pocos años más tarde, en 1492, llegó la noticia que marcó por varios siglos la economía vasca. El descubrimiento de una nueva tierra. Harían falta clavazón, utillaje, apelos de labranza y también armas. Todo este material saldría de las cerrerías de la Cuenca del Ego. La nueva villa, ya consolidada, comenzó un periodo de constante progreso, que aunque con altibajos durante el siglo XVI, perduró hasta bien entrado el siglo XVII. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!